¡Abre tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos a el diario para buscar los bonitos mayores! ¡Escúchame! ¡Vámonos a el diario para buscar los bonitos mayores! ¡Escúchame!